con la transición política que está viviendo Colombia después de las elecciones presidenciales hay un tema que tiene preocupados a los colombianos con relación a su bolsillo y es el movimiento del dólar. Hay personas que preguntan cómo empiezo a abrir una cuenta en el extranjero para ahorrar en dólares o será que los tengo que comprar una casa de cambio y guardarlos. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? ¿Cuál es la preocupación? Pues Karen, mucha gente pensando que lo que hay que hacer en este momento es moverse hacia el dólar. Pero hay otros expertos que dicen un momentico, no tan rápido. Veamos de dónde viene la preocupación. Vean ustedes la evolución del dólar en este año y tenemos claramente que a medida que se aproximaban la segunda vuelta electoral, el dólar fue trepando, trepando, trepando hasta estar cerca de su máximo histórico. Pero Mauricio, ahí en el gráfico se alcanza a ver casi al final que hay como una especie de estabilización. Exactamente, esta puntica. Hagámosle su mina a esa puntica a ver qué es lo que estuvo pasando este mes. Vean ustedes lo que sucedió este mes siguiendo el vaivén de la segunda vuelta y parece que al final empieza como a estabilizarse, sí o no, uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Mauricio, pero tengo una inquietud y es que si tú nos dices que todo se está estabilizando en relación al dólar, ¿cuál es entonces la preocupación? Porque la estabilidad puede ser efímera, vean lo que pasó la semana anterior. Justamente la semana anterior, el peso colombiano fue la segunda moneda más devaluada en una semana solamente detrás del peso chileno. El peso colombiano se devalvó 2,77% aumentando 224 pesos el precio del dólar y evidentemente eso trae nerviosismo, eso trae incertidumbre, Karen. Si pudiéramos definir en una palabra lo que está sucediendo con esta divisa, con el dólar, ¿cuál sería esa palabra, Mauricio? La palabra esta semana es volatilidad, pero le agrego una más, incertidumbre. No vale la pena moverse con el dólar sin tener una opinión de los expertos, Karen. Es por eso que aquí tenemos a uno de esos expertos para que nos dé luces sobre por qué se está devaluando el peso colombiano frente al dólar. Él es Felipe Campos, quien es jefe de estrategia de inversión de Alianza Valores. Efectivamente, Karen, estamos con Felipe Campos, quien según dicen los que saben es uno de los gurúes que sabe más acerca del curso del dólar en Colombia. Él es el jefe de estrategia de inversión de Alianza Valores. Bienvenido, Felipe, a Impacto Económico. Mauricio, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, la semana pasada el peso colombiano, una de las monedas más devaluadas en esa semana en el mundo. Estábamos hablando, por supuesto, del resultado de las elecciones, pero creo que había otros factores. ¿Cuáles eran los determinantes o cuáles son los determinantes que hicieron que se devaluara de esa manera el peso la semana pasada? Sí, la semana pasada se mezclaron dos cosas, así que fue difícil para las personas tratar de separar qué fue el efecto postelectoral y qué fue algo que era como normal del mercado. En realidad, las monedas que más perdieron valor fueron Colombia y Chile, dos países que tienen un tema político de incertidumbre política alto, pero un país que a nosotros nos sirve siempre como para poder medir es Brasil, que Brasil es un país que ahora está siendo muy atractivo, también perdió cerca de 2%. Entonces, yo le resumiría a Mauricio que el 4 o 5% que perdió Colombia la semana pasada en términos del peso colombiano, la mitad fue político y la mitad fueron estos miedos de recesión y pérdidas de valor de las materias primas que se dio exactamente la semana anterior. Bueno, y siendo el peso colombiano una de las dos monedas más devaluadas, la semana pasada todo el mundo pensaba, esta semana el dólar va a seguir derecho y vamos a ver unas tasas de cambio de 4.300, 4.400 y ha habido más bien volatilidad. ¿Qué está pasando esta semana, Felipe? Es que Mauricio, hay un contraste muy interesante porque nosotros vemos el dólar en 4.100 y decimos esto es una locura, pues porque lo hemos visto muy pocas veces en la vida en 4.100, pero en realidad el dólar en Colombia, el peso colombiano es una de las monedas más fuertes del mundo en el 2022. O sea, el peso colombiano a hoy ha perdido cero, mientras las mejores monedas del mundo están perdiendo 10%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Que hay un, digamos, la gente está pensando en si debería invertir en un país que tiene el petróleo por encima de 100 dólares, que está lejos de las guerras, que lleva, que ya ha estado descontando esta noticia política durante tanto tiempo y lo vuelve muy atractivo, o si todavía hay más sorpresas hacia el futuro. Entonces, hay un contraste también que se ve mucho entre los inversionistas internacionales que tienen muchas ganas de venir al país y los locales que estamos relativamente nerviosos porque no sabemos si van a haber cambios estructurales de la forma en que hemos vivido hasta ahora. Entonces, ese choque se está viviendo y lo que hemos tenido esta semana es relativa estabilidad y, como le digo, igual nuestras monedas en la región siguen siendo supremamente fuertes para lo que se está viviendo en el mundo, que después es una economía con mucha inflación y muy cerca o a las puertas de recesión en varios países importantes. O sea, Felipe, que los que están diciendo voy a meter todos mis ahorros a dólar en este momento, sean pocos o muchos esos ahorros, más vale que tomen las cosas con cautela, es lo que me parece entender. Uno quiere comprar dólar cerca de 4.000, me parece bien porque hay unos eventos que todas están desarrollando, pero si el dólar uno llega a ver en 4.300 o 4.400, algo así, estar con calma y dejar que las cosas pasen. El dólar se ha subido 700 pesos en recesiones y a los tres meses se devuelve los mismos 700 pesos. Entonces manejar eso con cautela. pilas con lo que van a hacer con el dólar, es lo que nos dice Felipe Campos, quien es el jefe de estrategia de inversión de Alianza Valores y nos ha acompañado en impacto económico. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.